ok ok vídeo número 172 del curso de proyectos de software muy bien estamos intentando insertar registros en la tabla vehículo tipo a través de esta sentencia cuando se detecte la creación de la tabla se inserte en estos registros bueno exactamente lo que hay en esta lista ok no está funcionando copilot entonces voy a verificar si hay actualizaciones para él editor no las hay esto lo voy a cerrar y nuevamente abro visual studio code dice extension no access to key is found vaya you are currently no access hay un problema a ver sign up ok está pidiendo un registro debo renovar seguramente la licencia bueno esto lo hago después mientras tanto voy a sacar esta ventana de acá ok entonces esto lo voy a cerrar y lo voy a pedir copay a chadipity lo siguiente a ver vayamos hasta ahí ya tengo estos tres registros ayúdame a crear los restantes si bien estos por aquí están las sentencias insert motocicleta automóvil camioneta ya están entonces las quitamos de aquí esperemos un segundo no quiero escribir eso a mano y mucho menos ahora que está desactivado el github copilot ok solamente esperamos para copiar y pegar son diez quizás listo entonces copio estas expresiones y nos dirigimos acá perfecto perfecto entonces esta aplicación está en ejecución no limpiaré pantalla el ambiente virtual estará activo parece que si escribamos en flags run perfecto 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 y aquí donde está acá a ver si se creó la base de datos no veo aquí el archivo el archivo app.db Solamente se ha detectado un cambio en model Si vamos un momento a Divi Browser por SQLite No existe como está la base de datos Vaya, que habrá cambiado aquí dentro de config A ver, database url SQLite No la está creando Vayamos acá a models Se supone que con el contexto será que cambia algo acá Yo creo que sí, porque modifiqué La importación from models From app import models Así Ahí ya se crea el archivo app.db Listo Entonces Copiemos esa ruta Y el archivo lo abrimos dentro de SQLite ¿Dentro de vehículo tipo hay registro? No No está funcionando esto Ahora Voy a regresar Aquí Vehículo Table After create Insert initial values Vaya Vaya, vaya, vaya No hay registro No hay registro Voy a refrescar En ninguna tabla hay registro En ninguna Y si hacemos lo siguiente Y listo 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 Pero entonces esto debería ir aquí dentro ¿Por qué hay error? ¿Por qué hay error aquí? Es de indentación Es por este Cerramos aquí Listo Cancelamos la ejecución un momento Dice acá Mapper Hay un error HasNoProperty Clients Voy a cerrar este un momento Eliminarlo Listo MapperInvalidRequest HasNoProperty Parqueadero No tiene la propiedad Clientes Agregamos esa propiedad Agregamos esa propiedad Clientes Es muy parecida A la que definimos Por aquí Esta es la de clientes Lo voy a pedir a ChatGPT que me dé la instrucción Para agilizar un poco Esperemos ahí la respuesta Esperemos ahí la respuesta Ok Debe ir con DB DB. Relationship Así No lo vamos a ejecutar Y pasa lo mismo en En parqueadero Parqueaderos Parqueaderos Digo aquí Periodicidades Esto lo puedo copiar Esto es Periodicidad Listo Seguramente habrán varias cosas que arreglar Redimidos Puntos Pero en cual tabla Mapper Punto Voy a ver el modelo Parqueaderos A ver Parqueaderos Redimidos Puntos Esto viene de cliente Vale Voy a dejar hasta este punto Voy a guardar los cambios en el repositorio Listo Solución De Inserción De registros Y Relaciones Entre las tablas Ok